Hola como estáis soy Yuko, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso vamos a hablar sobre las mejoras y ajustes de clase que han anunciado de cara al lanzamiento del juego Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente, en este caso os traigo un resumen de todos los cambios que van a implementar para el lanzamiento del juego el 6 de junio Ya sabéis que todos estos cambios los estuvimos comentando en el último directo pero también quiero traeros un resumen con los puntos más importantes aquí en Youtube De igual manera si queréis ver más en profundidad con un análisis más completo ya sabéis que podéis entrar en cualquier momento en mi canal de Twitch Yugo con 3y barra baja tv y ahí echad un vistazo a los últimos directos Aprovechando esto otra de las cosas que me comentáis mucho en los directos es si hay alguna novedad respecto a las ofertas para adquirir el juego Gente ya sabéis que actualmente la forma que tenemos de obtener la mayor rebaja es mediante las tarjetas de carga de saldo en las diferentes plataformas Dependiendo de si estáis comprando para Battle.net, para Playstation o para Xbox tendréis más o menos descuento Además de Diablo 4 y las tarjetas de carga de saldo podréis encontrar un amplio catálogo siempre con todas las novedades y grandes ofertas Por lo que cualquier cosa que estéis comprando utilizando mi enlace estaréis apoyando el canal, cosa que os agradeceré Mencionado esto, vamos al lío Aquí tenemos el artículo en cuestión gente, retrospectiva de la beta abierta de Diablo 4 Transformar comentarios en cambios Y es que como ya nos habían anunciado anteriormente, en el próximo directo del día 20 de abril se van a ampliar estos detalles Más en profundidad En base al feedback recibido, los fines de semana de la beta abierta del 17 al 24 de marzo Se van a implementar una serie de cambios y mejoras para el cliente de juego Que muy importante, todos estos cambios ya estarán aplicados y disponibles en la versión de juego que se lanzará el día 6 de junio Comenzamos, vamos a ver los puntos más importantes, quiero que sea un vídeo bastante resumen Iniciamos por las mazmorras gente, planos de las mazmorras Básicamente han comentado, una cosa que nos ha pasado a todo el mundo Es que ocurrían muchas situaciones en las que estábamos recorriendo El mapeado de la mazmorra, teníamos que llegar a un objetivo concreto Y después nos tocaba volver sobre nuestros pasos por zonas que ya habíamos limpiado de enemigos Y perder muchísimo tiempo Lo que se ha hecho es modificar el mapeado de las mazmorras Para que tenga más sentido en base a las rutas principales que tenemos que seguir E importante, estos cambios se han implementado para optimizar las mazmorras de todas las zonas Y aquí de momento comparten las mazmorras afectadas de la zona de las cimas quebradas Que es la que teníamos disponibles en la pasada beta Estas serían las mazmorras afectadas Y aquí tenemos un comentario de los desarrolladores Pues donde mencionan lo que ya he dicho anteriormente El tema de que se perdía mucho tiempo volviendo sobre nuestros pasos Generando una experiencia negativa Y lo que se buscaba pues era optimizar el tiempo Y facilitar que los jugadores pudiesen explorar con más facilidad y completar objetivos Otra de las cosas que han tuneado respecto a las mazmorras Son los eventos de mazmorra Y ojito al cambio Se ha aumentado de un 10% a un 60% la probabilidad de que aparezca un evento dentro de la mazmorra Poca broma, ya sabéis que estos eventos también son muy importantes Podríamos farmearlos en mundo abierto Y desde luego pues cuando te pillaban dentro de una mazmorra era un 2x1 Así que muy muy buen cambio Además mecánicas de juego de las mazmorras que se han visto afectadas Todas ellas para facilitar la progresión Y digamos que incentivar y premiar de alguna manera el juego en grupo Se han reducido mucho los tiempos con los elementos con los que tenemos que interactuar Para las misiones de mazmorra Y además esto también nos otorgarán beneficios Tanto a nosotros como a los aliados que se encuentren cerca El típico objetivo de que tenemos que cargar con un objeto y depositarlo en otro lugar Gente también nos da otro beneficio 25% más de velocidad de movimiento para nosotros y los aliados ¿Vale? También se han reducido los tiempos de canalización Devolver objeto portátil a un pedestal Importante, rellena todo, por completo la vida, el recurso, las cargas de pociones Y reinicia los tiempos de reutilización de todos los jugadores cercanos Como ya digo muy útil para jugar más compactos Enfocado al tipo de juego en equipo Mencionado esto pasamos directamente al apartado de las clases Yo creo que uno de los que puede despertar más vuestro interés Hemos tenido diferentes cambios, ajustes ¿Vale? De equilibrio Y dentro de estos ajustes pues hay tanto mejoras como reducciones ¿Vale? Algunos efectos como aturdimiento y congelación Que se pueden aplicar a los enemigos de élites Se han repasado las habilidades de clase Para garantizar que todas las clases pues dispongan de suficientes habilidades Para eliminar efectos de pérdida de control Y se ha actualizado la efectividad de muchos poderes legendarios Esto ya lo comenté en el directo ¿Vale? Parece una frase muy breve, muy sencilla Pero esto dentro puede tener un desglose inmenso Veremos de qué manera impacta al juego final la efectividad de estos poderes legendarios Que se han visto ajustados ¿No? Comenzamos con la primera de las clases gente El bárbaro se ha añadido una reducción de daño pasiva Fija de un 10% a la clase bárbaro Que será seguramente muy bien recibida Teniendo en cuenta que uno de los roles principales Va a ser el ir abriendo paso en las mazmorras Llevarse las hostias si lo estás jugando en modo tanque Semitanque con parte de soporte En cualquier caso es una clase melee que siempre va a estar más expuesta al daño Así que va a ser un cambio muy notorio y muy bien recibido Eso sí, para compensar se han rebajado los efectos de reducción de daño Que podíamos acceder desde alguna de las pasivas del árbol de habilidades Pero en cualquier caso salir de casa con un 10% pasivo gente Ya es bienvenido Ahora, la habilidad torbellino Inflige más daño y consume más furia Como jugador de bárbaro Ya sabéis que en la beta estuve jugando todas las clases Se maxe de todas las clases, se equipe full todas las clases Pero bárbaro es la clase con la que tengo pensado iniciar Tras el lanzamiento y mainear El torbellino, una de las cosas que notábamos Sobre todo en los niveles bajos Es que a diferencia del resto de habilidades principales Tenía un daño bastante bajo Muchas mecánicas para mantener Lo que es la carga de furia Todo el rato arriba O sea, no gastábamos la furia Pero no pegábamos todo lo que debíamos de pegar Veremos porque simplemente nos han dicho más daño Falta ver cuáles son los ajustes numéricos exactos Así como la mejora de habilidad de ataque doble Devuelve todo su coste de furia Al usarse contra enemigos aturdidos O derribados Que también se le dará buen uso Pasamos al druida Ahora las habilidades de compañero Infligen mucho más daño Vuelvo a decir lo mismo gente Si hemos visto en el caso de bárbaro y torbellino Que infligían más daño Lo único que nos dicen es que las habilidades de compañero Infligen mucho más daño Cambio, más que bienvenido para el druida Una de las clases más criticadas Por la experiencia que dejó en la beta Ya digo que para nada tenemos que juzgar unas clases Por como es su desempeño en el early game Habrá que ver como evolucionan a medida Que vamos aumentando la progresión mid y end game Pero en cualquier caso Creo que es un cambio necesario Ya que si nos poníamos por ejemplo A comparar lo que es las minions de druida Con las de nigromante No tenían nada que ver De casa el daño que hacían una Con las que hacían las otras Así que bienvenido este cambio Se ha reducido el tiempo de reutilización De todas las habilidades definitivas Muy importante Ya sabéis que estuve buildeando druida Desde muchas formas diferentes Tormenta Oso tierra Oso lobo full cambia formas Lobo tormenta Tormenta tierra Y una de las cosas que me di cuenta Es que hasta niveles bastante avanzados No tenía sentido el uso de utilizar Estas habilidades definitivas Hasta que tuviésemos cabida para más mejoras Y realmente nos ocupaban un slot adicional Coño son habilidades definitivas Tiene que ser un bosteo importante Para el personaje O sea que me parece un buen cambio Y a ver si así le podemos dar salida Como ya digo Teniendo más en mente Lo que sería el myth y endgame Se han aplicado mejoras de funcionalidad A vapulear y pulverizar Y usar una habilidad Que no sea de cambio de forma Devolverá al druida A su forma humana También puede parecer un cambio irrelevante Pero muy importante Para ciertas mecánicas Que tiene de bosteos Y gestión de recursos El propio druida Pasamos al negromante Gente Los esbirros invocados Morirán a menudo Por lo que los jugadores Deberán utilizar cadáveres Con más frecuencia ¿Vale? Esto yo creo que es una opinión generalizada O sea Creo que todo el mundo Que estuvimos jugando negromante Durante la beta Nos dio la sensación De que los esqueletos Que llevamos de base Los esqueletos guerreros No estoy hablando de los magos ¿Vale? Que tienen tiempo limitado Es como que los invocábamos Y nos olvidábamos de ellos ¿No? No solamente contaban En las primeras etapas del juego Con un daño base Muy interesante Sino que también tenían una duración Muy extensa En nuestro gameplay Entonces me parece un cambio correcto Morirán más a menudo Seguramente no sea una reducción Muy elevada Pero me parece bien Que lo hayan tocado y ajustado Se han aumentado las estadísticas De muchos bonos Del libro de los muertos También me parece un cambio Buenísimo Ya sabéis que podemos Prescindir de ciertas invocaciones Y dependiendo de cuáles Escojamos Esto nos va a dar Bastantes bonificadores Al negromante Seguramente esto es algo Que empecemos a utilizar Más en las fases finales Del juego ¿Vale? Estos potenciadores Tipo Hacer más daño A objetivos con vulnerable Tener más probabilidad De crítico O daño crítico O sea que Este tipo de cambios También nos falta ver Los ajustes numéricos Pero muy bienvenido Se ha reducido el daño Que inflige la habilidad Explosión de cadáveres Tampoco creo Que hayan reducido Mucho el daño Pero falta ver Los ajustes numéricos O sea que le estaremos Echando un vistazo E importante Que esto lo pidió Muchísima gente Porque desentonaban Con el ambiente Del juego E incluso Parecía molesto En algunas situaciones Se ha reducido el brillo De los guerreros Y los magos Esqueléticos Pasamos a Pícaro Que le ha pasado Un poquito parecido Al negromante Se han tocado Varios ajustes Unos para bien Otros para mal Veremos cuál es El desempeño final Y sobre todo gente Los cambios y ajustes Que estáis viendo Para las clases Recordad Que no son más Que los primeros cambios De muchos que están Por venir en el futuro Pícaro se ha aumentado Los bonus De las mejoras De habilidades Subterfugio Se ha aumentado También los bonus De múltiples habilidades Pasivas Pero por la contra Se ha aumentado El tiempo de reutilización De todas las habilidades De imbuición ¿Vale? O sea Punto importante Tenemos ahí Un aumento de CD Falta ahora ver También los ajustes Numéricos Para ver En cuánta cantidad Exactamente ¿No? Se ha aumentado Hechicero Se ha aumentado El daño de descarga De energía Y se ha reducido Su coste de maná Tenemos también Que se ha reducido El daño De cadena de rayos Y se ha reducido Su efectividad Contra jefes Debo de mencionar Que esta build Con la cadena de rayos Era fortísima Contra los enemigos Élite Contra los enemigos jefes Cuando no había Mobs alrededor Es que te los bajabas Extremadamente rápido Veremos en cuánto Se ha reducido El daño Pero me parece Correcto El ajuste Se ha reducido El tiempo De reutilización Del bonus De encantamiento De la habilidad Incineral Bien Ahora los muros De fuego Aparecerán Bajo los enemigos Con más frecuencia Al usar su bonus Encantamiento Así que tenemos aquí Dos mejoras ¿Vale? Por parte de encantamientos De fuego Y se ha aumentado La probabilidad De golpe de suerte Del bonus Encantamiento De la habilidad Meteorito Y aprovechando Otra de las cosas Que mencionó Yoeseli Que no viene aquí El resto Nos lo mencionarán El próximo directo Del día 20 de abril No sé si lo recordáis Lo mencioné En varios de los directos Una de las cosas Que ocurría Con la hechicera Con el hechicero Es que podíamos utilizar El teletransporte Unas distancias Muy amplias Dependiendo De cómo de ancho Fuese nuestro monitor Es decir De la cantidad De espacio Que fuésemos Capaces de ver Dentro de nuestro monitor Por lo tanto Una persona con ultra weight Siempre se podía tepear Más lejos Que una persona Que estuviese jugando Con un aspecto De 16-9 Diréis Bueno Esto Más allá De la propia movilidad En PvP No afecta demasiado Pero en PvP Es una ventaja Muy importante El poder entrar En un combate Contra un enemigo Sin que te vea llegar Y lo mismo Salir de su radio de visión Sin que sepa muy bien A dónde te has movido Pues que sepáis Que a todo este tipo De habilidades Ahora se le ha otorgado Un alcance Un rango acorde Vale Comentarios de los desarrolladores Pasamos rápido Al apartado de la UI Se han corregido Varios errores Gente Que afectaban En este caso A la rueda de ratón Que no se podía asignar También se ha corregido Un error Para el stick Derecho del mando Que tampoco se podía asignar El evadir Ahora el chat Aparecerá en el lado izquierdo De la pantalla Al usar la configuración De la barra de acción centrada El tema del chat A la derecha Estaba pensado Como ya sabéis En la UI Del propio juego Podemos colocar La barra de acción Con los elementos De recurso Vida y habilidades En la esquina izquierda Por esto nos aparecía El chat a la derecha Pero lo convencional Para los que estamos Acostumbrados a jugar Con este tipo de configuración De la barra de acción centrada Es que el chat Aparezca en la izquierda O sea que esto ya Lo han corregido Y aparecerá de la forma natural Las estadísticas de personajes Se mostrarán por defecto Al hacer clic en el botón De materiales Y estadísticas de inventario Que antes no salían Primero los materiales No tenía demasiado sentido Ir a la pestaña de personaje Y primero ver las cosas Que habías recogido Y después las propias estadísticas Ahora las acciones Moverse e interactuar Pueden asignarse A un botón Mientras la acción De ataque primario Está asignada A un botón secundario Cambio muy importante ¿Vale? Y también cambio En la fuente del juego Además se han modificado Varias cosas Respecto a los encuentros ¿Vale? Como se ha aumentado También la dificultad Del carnicero En los niveles de mundo 3 y 4 Y se ha corregido un bug En el cual pues el carnicero Se quedaba Que parecía que le había dado Un aire ¿No? Parado Sótanos Se han mejorado Bastante los sótanos Gente Ha aumentado la probabilidad De que ocurra evento De mazmorra Dentro de los propios sótanos Y siempre van a otorgar Arcones Al completarlos ¿Vale? Me parecen muy Muy buenos cambios Para los sótanos Que yo creo que De los elementos Que probamos en la beta Son los que Parecían que eran Menos worth it ¿No? No merecía la pena Dedicarles tiempo Mejoras de prácticas generales ¿Vale? Que aquí podemos echar un vistazo Y destacar este punto Se ha deshabilitado El botón de reiniciar De mazmorras Que muchos Lo que hacíamos Yo incluido Porque lo estuve utilizando Bastante en la beta Era buscar mazmorras Que tenían una densidad De packs de mobs A poder ser con muchos élites En las zonas iniciales Limpiarlo rápidamente Y reiniciar la mazmorra Para volver a entrar Y volver a limpiar El mismo contenido Sin completar Los objetivos de mazmorra Si vamos a la versión inglesa ¿Vale? De las notas estas De los ajustes Que tendremos en el lanzamiento Tenemos un comentario De desarrolladores Que han añadido Donde nos dicen Que la intención Es que se pueda Reiniciar mazmorras En el futuro Ya verán si le meten Un tiempo de CD ¿Vale? De recarga Para no poder abusar De esta habilidad Porque el tema De reiniciar mazmorras Es algo que va muy de la mano Y que vamos a utilizar mucho Sobre todo cuando estemos Haciendo las mazmorras De pesadilla ¿Vale? Pero era importante Eliminar este método Del que abusaban jugadores En el modo incondicional Cuando se encontraban Un reto más complicado En una mazmorra Para evitar morir De momento Es un ajuste Para salir del paso Podremos limpiar Las mazmorras Con normalidad Completando todos Los objetivos Hasta el final Y después montar Grupo nuevamente Y volver a repetir Con nuestros aliados Ya digo Que nos irán informando En el futuro Cualquier tipo de ajuste Que se haga Respecto a esto Por lo demás Por lo demás Os recuerdo Que este directo Que van a hacer Donde van a hablar Tanto del endgame Como de todos estos cambios En base al feedback De la beta Que implementarán En el lanzamiento Del juego ¿Vale? Será el día 20 de abril A las 8 de la tarde Y lo estaremos viendo Por si os queréis pasar En mi canal de Twitch Yugo Con tres y Barra baja Tv ¿Vale? Ahí comentando Los diferentes cambios Y cosas que nos vayan anunciando También un poquito En español Con la gente Que estéis por el chat Espero que os haya gustado El vídeo Gente Que no me quiero enrollar Nada más Que os haya sido utilidad Si es así No olvidéis dejar Vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Diablo 4 Cualquier cosa que queréis añadir Como que os han parecido Estos cambios Desde mi punto de vista Muy positivo Me agrada que Blizzard Esté escuchando A su comunidad Y que estén empezando Con los primeros ajustes ¿Qué pensáis? ¿Son buenos cambios Para las mazmorras? ¿Han sido buenos ajustes De clase? Cualquier cosa Lo podéis dejar aquí abajo En la cajita de comentarios Y como siempre Ya sabéis que también podéis Seguirme en mi Twitter Arroba YugoGames Con tres y Donde tan pronto Como vayan saliendo Cositas nuevas Iré informando Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós He vuelto al infierno A por ti